A través de la primera división de control comercial, la empresa de servicios públicos de Valledupar ha realizado la campaña de detección y corte de conexiones fraudulentas en varios predios ubicados al sur de la ciudad y al municipio de La Paz. El equipo multidisciplinario realizó visitas sorpresivas al lote donde funcionó el estadero Villa Sonrisa. En este predio se encontraron unas conexiones fraudulentas. Además de ser un usuario que nunca ha cancelado en su vida, tenemos aproximadamente 140 periodos de deuda, encontramos dos conexiones fraudulentas donde se hacía un gran desperdicio de agua. Agua que se utilizaba para vender, llenar canecas que eran distribuidas en los municipios cercanos y para regar cultivos de las personas que vivían ahí para su sustento. Para tal fin, se habían conectado el tubo madre de 3 pulgadas que se encuentra ubicado cerca, lo cual venía afectando el suministro de servicio de agua a toda la ciudad. Aproximadamente 300 metros de manguera se encontró en estas instalaciones. Además de todos estos fraudes encontrados, también se realizaron cortes en el centro de convenciones Madrigal y Casascampos, ubicadas al sur de la ciudad, las cuales presentan deudas morosas que ascienden a más de 120 millones de pesos. Bueno, este sector tiene aproximadamente una deuda de 120 millones de pesos. Bueno, en esta zona alrededor del aeropuerto, la empresa ha hecho una campaña de revisar estas conexiones. Hay muchas conexiones fraudulentas. ¿Qué hemos encontrado? Personas que tienen criaderos de pescado con el agua de Endupar. Son conexiones que no tienen llave de cierre y es un botadero constante de líquido, sin control. Aquí además riegan cultivos de yuca, de plátano.